Sí, yo elegí la opción, yo elegí la opción de intercambio, fui la única. ¿Por qué escogiste? ¿Por qué escogiste? Por YouTube. Rosángela Espinosa fue la única en votar para que Pancho Rodríguez regrese a los combatientes y explicó su motivo. Mientras la escuchaba, el guerrero tuvo un tierno gesto y le envió un beso ante las cámaras. Debería empezar un poquito más y de recuperar a Pancho. ¿Por qué escogiste la opción? Yo elegí la opción de intercambio, fui la única, deberían pensar un poquito más los combatientes y recuperar a Pancho. Quiero que obviamente esté Pancho en el equipo. Creo que soy la única porque el resto no votó así, entonces se respeta pero no lo comparto, afirmó Rosángela Espinosa. Porque quiero que obviamente esté Pancho en el equipo. Obvio pues. Obvio. Yo creo que soy la única porque el resto no votó así. Rosángela y Pancho se juntaron cuando finalizó el programa y la chica selfie le dio la razón de que en los combatientes se vive una tensión y están divididos. Bueno, aquí estoy con Panchito, Panchito. Mi Rocha. No sabes lo mucho que te quiero. Yo pensé y te lo juro de corazón que iban a votar por esa opción, la opción 2. ¡Fui la única! Mira, los 150 puntos, Pancho, no vales, vale mucho más. Mi Rocha. Me va a emocionar mi Rocha. No, sí. Vamos a ver. Extraño, extraño, pero tengo el corazón roto, tengo el corazón roto, estoy desilusionado. Sí, pero tú sabes. Al parecer, la chica selfie es fiel a Pancho Rodríguez. Recordemos que fue la única que visitó a Pancho en su departamento cuando fue suspendido indefinidamente del programa tras esconderse en el baño en la fiesta de Yajaira Plasencia. Tú sabes cómo, mira, yo te digo una cosa, el ambiente en los combatientes está totalmente distinto, está distorsionado, veo mucho individualismo, o sea, olvídate, ya no es un equipo como antes. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Te ayudas un montón, obviamente, pero igual yo te voy a buscar para que me ayudes. Rocha. Siempre juntos, siempre juntos. Ojalá que vuelvas, o yo me voy para allá. Rocha.